Gracias. 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 También ha codirigido junto a Sonia Gutiérrez Lloret y Pierre Richard el proyecto del conjunto arqueológico islámico del Castellar de Elche y también pertenece a los equipos de investigación del Rivad de Guardamar, del Castell d'Ambra de Bego y del Castillo de Villena y del lugar de Chinorla de Monovar. Ha gestionado proyectos científicos de carácter europeo siendo director del proyecto europeo Mercator, la vía de los mercaderes, la ciudad de los mercados y es miembro del proyecto AICO de la Generalitat Valenciana, el Espai Domestic y la Cultura Material Ben del Regne Medieval de Valencia. También nos acompaña Joaquín Pina Mira, que es licenciado en Historia por la Universidad de Arecante. Obtuvo el grado donde presentó su memoria de licenciatura bajo el título Una aproximación al impacto de la conquista feudal sobre el espacio islámico de la Marina Alta, el caso del territorio del Castell de Calp. Y asimismo ha realizado el máster en arqueología profesional de la Universidad de Alicante y actualmente está realizando la tesis doctoral bajo el título Una cerámica para un reino, una lectura arqueológica del proceso repoblador en la corona de Aragón ultrasexanoma. Asimismo ha sido becario entre diferentes instituciones museísticas como el Merc, entre 2003 y 2004, el Museo Arqueológico Municipal de Novella y el Museo Arqueológico Municipal de Elda. También es codirector del técnico del proyecto IFAC que realiza el Merc y también participa en las intervenciones llevadas a cabo en el área de arquitectura y museo arqueológico de Alicante, en los castillos de Planes y Perpuchin. Finalmente nos acompaña aquí a mi derecha, a mi izquierda, Javier Martioltra, que es arqueólogo y técnico de museos, disciplinas que le han dado de comer y han centrado el campo de sus investigaciones desde hace 35 años. Su formación es de arqueólogo y medievalista y empezó en este campo su vida profesional. En 1990 comenzó a trabajar en museos al obtener la plaza en el cuerpo de ayudantes. De hecho, su primer destino fue precisamente el MAN, en el departamento de Prehistoria, entonces dirigido por Carmen Cacho. Tras un breve paso por el Museo Gonzalo de Martí, en 1992 pasó al Servicio Municipal de Arqueología del Ayuntamiento de Valencia. En 2000 coordinó el proyecto de Museo de Historia de Valencia, cuya dirección asumió, tres años después, tras su inauguración. Desde 2019 es jefe de la sección de museos y monumentos del Ayuntamiento de Valencia. Buenas tardes, disculpad esta exagerada presentación. Vamos a cambiar un poco de tercio o bastante de tercio porque vamos a abordar los mismos temas que se han tratado, pero desde el registro arqueológico. De alguna manera, probablemente entronquemos con una pregunta que se hizo ayer sobre si podríamos hablar de mudéjar o no mudéjar. Solo una digresión sobre el tema. A mí no me parece mal la palabra mudéjar, viene de un arabismo, de una palabra árabe, mudayán, mudayún. Mudéjarés significa doméstico, básicamente, o también se puede entender como aquel al que se le ha permitido quedarse. En ese sentido, creo que es un dato como para retener. Luego, si queréis, volvemos sobre el tema. La conquista feudal es un episodio emblemático de la historia del antiguo reino de Valencia que se extendió durante buena parte del siglo XIII y que ha sido recurrente en la investigación historiográfica en el medievalismo valenciano. Un medievalismo que durante mucho tiempo se debate en plantearse la continuidad o no de la tradición musulmana, el grado de continuidad de la tradición musulmana o de la cultura musulmana de la sociedad andalusí y la feudal. Hoy en día, realmente, esto es un debate superado, puesto que no hay ninguna duda que la conquista cristiana supuso una ruptura radical con la etapa anterior. Los inmigrantes catalanes y aragoneses, puesto que de esto hay que hablar, de inmigrantes, desplazaron por completo a la población musulmana de los fértiles valles del interior, por supuesto, de la costa, y los relegaron a las zonas montañosas del interior, la comarca de la Marina, la comarca de la Sierra de Spadán. Esto transformó en muy poco tiempo, en menos de un siglo, los espacios de hábitat. Los espacios de hábitat, fíjense, por ejemplo, el grado de creación de poblas nuevas en el territorio y, además, todo lo que eran los sistemas de explotación para acomodarlo a las necesidades de la nueva sociedad en consolidación. Si hay cambios en la ocupación del territorio, en la explotación del territorio, esos cambios afectaron y mucho también a la industria. Especialmente afectaron a la industria de aquellas manufacturas que, en época musulmana, tenían como consumidora principal a la oligarquía vinculada a las cortes palatinas, como, por ejemplo, eran las finas labores de seda o los trabajos del cuero, si bien pervivieron aquellas otras que resultaban de utilidad para la nueva sociedad cristiana, singularmente el trabajo en papel, puesto que la sociedad feudal, la sociedad cristiana, es una sociedad escrita, una sociedad que deja constancia de todo y el papel le venía muy bien. La producción cerámica experimentó también importantes cambios. En la época andalusí, básicamente en lo que podíamos hablar, el primer tercio del siglo XIII, la industria alfarera estaba asentada en los extrarrayos de las principales ciudades del territorio valenciano y orientaba su producción al consumo urbano, tanto de piezas delicadas, como podían ser finos esgrafiados o cerámicas de cuerda seca, o tinajas con decoración aplicada, orientados al consumo para las clases pudientes, como de vajilla común, cono sin pedrillo, recipientes de media contención, cántados y jarras, pongo aquí algunos ejemplos de estos alfares encontrados en Valencia, en Elche, en Denia, por ejemplo, o bien de piezas utilitarias, lebrillos, braseros, candiles y cerámicas de cocinas, olla de cocina, ollas, cazuelas, etc. Esto es el repertorio que podemos ver en Valencia, en el primer tercio del siglo XIII, en Denia, en Elche, por ejemplo. Existían también documentados talleres rurales orientados a una distribución de radio más corto. Pues bien, hay un hecho muy significativo. Ninguno de estos talleres tiene continuidad después de la conquista. Ninguno traspasó el umbral de la conquista. Los alfares de Valencia, de Denia, de Elche, por poner solo los tres ejemplos que les he mostrado, cesaron en su producción. La interpretación que manejamos desde hace tiempo es que la conquista feudal amortizó los centros alfareros andalusíes debido a la incapacidad o al desinterés, quizás, de los nuevos propietarios cristianos de las parceras en las que se ubicaban antes los alfares para continuar con la producción. Como acabo de decir, la población musulmana había sido expulsada y desahuciada de las ciudades y de sus arrabales, tanto las clases más populares como los solicarcas. Pero sin estos alfareros, sin este saber hacer, sin este conocimiento alfarero, estas alfarerías no eran más que espacios, predios vacíos, llenos de hornos, llenos de hoyos para extracción de arcilla, llenos de balsas de decantación, llenos de testares, equipamientos inútiles sin el saber hacer de la mano de obra de los alfareros. Aún desconocemos todos los detalles de cómo se produjo el proceso y no hay fuentes documentales que lo avalen, pero muy significativamente, paterna, muy pocas décadas después de la conquista feudal y, por lo tanto, de la amortización de los talleres de Valencia, estaba en plena producción. Esta es una imagen que podemos, donde resume diferentes datos de paterna. Tenéis, por ejemplo, la situación, la ubicación de Valencia, la ubicación de paterna, donde se encuentran, o sea, es por tanto un municipio a escasamente 10 kilómetros de Valencia, donde se encuentran las llamadas hoyerías mayores. Todas las piezas cerámicas de paterna que habéis visto, que visteis ayer y que hemos visto hoy, hoy aún no, pero que vimos ayer, salieron básicamente de este espacio, de las hoyerías mayores de paterna. Pues bien, la hipótesis con la que venimos trabajando desde hace bastante tiempo es que los artesanos expulsados, los artesanos alfareros expulsados de Valencia se instalaron en la vecina paterna, donde es posible que ya existiera alguna industria alfarera en época andalusí. No sabemos si en este proceso el peso lo tuvo, la iniciativa vino de la mano de la señoría o vino de la mano del capital mercantil. A buen seguro, en la volátil coyuntura del momento posconquista, de las décadas que siguen a la conquista, las oportunidades de negocio eran mucho, muchas y había que cogerlas al vuelo. Lo que es seguro es que los agentes que intervienen en esta reorganización de la industria en paterna no son los alfareros. Digamos, los alfareros son el elemento pasivo, el elemento que es manejado, que es trasladado de su ubicación, reasentado y que evidentemente sigue fiel a su saber hacer, a sus tradiciones alfareras, pero es reorientado hacia una nueva producción. Por el momento no conocemos un caso similar al de Patelna y al de Manises, porque ambos centros están juntos, en este momento ambos pertenecían a los Luna, en el Reino de Valencia. Para comprender mejor el contexto, hay que añadir al enfoque un nuevo elemento de análisis, que es la lectura desde la vertiente del consumo. En la segunda mitad del siglo XIV, en la segunda mitad del siglo XIII, principios del siglo XIV, el Reino de Valencia está recibiendo grandes inmigrantes, grandes contingentes de inmigración de Aragón y Cataluña. Familias que llevaban con ellos usos y costumbres forjadas en sus tierras de origen y, como en toda sociedad colonial, trataban de implantarlos en sus tierras, en las tierras de destino. Estos usos tomaban cuerpo en instrumentos, elementos de indumentaria o recipientes de materiales muy diversos. madera, hueso, cuerno, esparto, tela, corcho, piedra, vidrio, metal... objetos que podemos imaginar, algunos de ellos hicieron a lomos de asno el largo viaje desde las tierras de origen hasta el lugar de asentamiento familiar, especialmente aquellos más ligeros o más indispensables como, por ejemplo, las herramientas del oficio o los enseres para cocinar y comer. Al llegar al grupo familiar, al lugar de destino, debía instalarse y asegurar la supervivencia de la unidad familiar, desplegando los vínculos de solidaridad vecinal y rodeándose de los elementos materiales necesarios para permitir la producción, la acumulación de los excedentes y el desarrollo de la vida doméstica. Hacían falta muebles, hacían falta contenedores y artefactos de todo tipo. Por eso los inventarios post-molten estudiados por Luis Almenar revelan la presencia reiterada de recipientes cerámicos de contención y de platos de madera frente a las raras piezas de vajilla vidriada y mucho menos decorada. Es lógico, pues no estaba entre las prioridades de las primeras generaciones de colonos lucir, mostrar vajillas de colores. Más bien, lo que les hacía falta eran tinajas para almacenar grano, vino o aceite, cántaros para llevar agua del pozo, lebrillos para amasar, para hacer jabón o para sazonar morcillas y candiles para ahuyentar la oscuridad de la noche. Pues bien, en una primera etapa, durante la segunda mitad del siglo XIII, los talleres de Patelna se dedicaron a cubrir esa demanda. Hacían cántaros, hacían tinajas, grandes jabas, hacían lebrillos, tinas, lavanderas y un repertorio diverso de piezas utilitarias de obra áspera, de basto, en cerámica bizcochada o sencillamente decorada con unos trazos de color marrón. No hacían aún cerámica decorada, como veremos luego. Hacían candiles de cazoleta y de pellizco y los recubrían con vidriado verde o marrón. El mismo que empleaban para revestir el anverso de las ateifores, de las zafas, las cuales parece que tenían buena acogida entre los consumidores cristianos. Con la diferencia, eran básicamente las mismas que sus padres toneaban y cocían para vender en el foco, pero ahora los consumidores eran el consumidor cristiano. Pues bien, estos alfareros dejaron de hacer toda una parte del repertorio, pero dejaron de hacer las pequeñas escudillas, las horcitas y la mayoría de jarros y jarritas que eran tan habituales en el repertorio almohade, pues no tenían cabida, estas piezas no tenían cabida en la mesa de buenos cristianos. En cambio, empezaron a hacer piezas que revelaron o revelaban que los colonos tenían a las claras tradiciones alimentarias propias. Por ejemplo, el piché o jarra de panza vitroncocónica y este acusado cuello vertical con un sólido repié que lo hace muy estable, con una sólida asa posterior y un pico del tedor, que estaba claramente orientado al consumo de líquidos, muy seguramente vino, esto lo ha estudiado recientemente José Luis sobre otros estudios anteriores. Esta pieza es totalmente nueva, no está en la tradición musulmana, no está en la tradición catalana-aragonesa y la empiezan a hacer en los talleres de paterna. Otra de las piezas introducidas en este momento es la escudilla, que es la que podemos considerar como el primer recipiente individual de comida que conocemos de la Edad Media. De hecho, hay una expresión en castellano y en catalán que es escudillar o hacer escudelles, que es en definitiva servir una ración individual sobre estos recipientes. Incluso el vino era servido en ellos. Este es básicamente, esto que os he comentado, es básicamente a lo que se dedican los alfareos de paterna. Pues bien, en paterna encontramos este repertorio, pero encontramos también un repertorio más variado. Es muy curioso, puesto que digamos que es como unos niveles epigónicos. Es un repertorio que parece continuar la tradición al mohade anterior, como veis aquí representado en cerámicas esgrafiadas, en cerámicas de cuerda seca, pero que no sale de los centros de paterna, hasta el momento no sale del centro de paterna. En manises nunca se han encontrado hasta el momento niveles tan antiguos. ¿Vale? Vale. Es muy interesante también el tipo de hoyas que se producen en este momento en paterna. Son hoyas totalmente diferentes a la tradición alfarera musulmana, así como os estoy comentando que siguen, por un lado, aquella tradición, aquellos repertorios que eran coherentes, que podían ser aceptados entre los consumidores cristianos. Las hoyas que aparecen en los talleres de paterna cambian por completo. Están emparentadas con la tradición de las hoyas grises cristianas. Pero es muy curioso, las hoyas grises cristianas estaban hechas en cocción reductora en los territorios de origen, especialmente en Cataluña, en Tarragona, en Lleida. En cambio, los hechos en los talleres de paterna están hechos en cocción oxidante, pero tienen una post-cocción reductora. Es decir, los alfareros sabían cómo imitar la olla que querían usar los consumidores cristianos, pero no tenían por qué fabricarla en cocción reductora. La hacían como venían haciendo sus antepasados en un horno de cocción oxidante. En el último momento tiraban leña fresca dentro del horno, se creaba humo, se creaba una cocción reductora y las piezas obtenían este recubrimiento negro que las hacía tan característica. El repertorio que conocemos, este es el repertorio que básicamente vemos en un centro productor como es paterna. Para entender bien cuál podía ser el contexto global, hay que ir a centros receptores. Y aquí vemos que el repertorio es semejante, pero mucho más corto. Por ejemplo, en el caso de Valencia, vemos que nos encontramos por encima de los últimos niveles islámicos, encontramos este horizonte que hemos llamado de colonización, en el que aparecen los cántaros, los lebrillos de obra áspera, las zafas de perfil carenado con vidriado verde, las ollas grises de origen catalán y algunos fragmentos de cerámicas polícromas. Esto es bien interesante, pero que son de procedencia foránea. Son catalanes, son aragoneses o incluso son del este de Francia. Bien, en otro lugar, más al sur, 75 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, en el castillo de Ambra, que como ha dicho antes, excavamos hace 20 años ya, o 30, el repertorio no difiere mucho. En este caso, el yacimiento además tiene la virtud de aportar una fecha muy corta, puesto que se mueve entre 1258 y 1280 o 90. Y en esa franja nos encontramos con este repertorio de materiales. Fijaros, de nuevo tenemos el jarro este de pie grueso y cuello alto, las alcadafes, las zafas, las escudillas pequeñas, los cántaros para contener agua, vino, etc. y las ollas grises. Este es el repertorio que encontramos en un castillo como Ambra, donde lógicamente las circunstancias del hábitat no exigían un repertorio más amplio. Algo parecido sucede con un yacimiento cercano que es el de les Capsades en Javier. Bien. Yo creo, José, que en este punto te lo dejo activo. Si te lo dejo, ¿sigo? Tú empiezas con IFAG. Muy bien, vale. A partir. Muy bien. Bien. Pues bien, este es el esquema que vemos en el centro de Patelna, en la segunda mitad del siglo XIII, y cómo tiene su reflejo en una serie de centros receptores. Es el horizonte que le hemos llamado horizonte colonial, que costó bastante de identificar en las excavaciones, puesto que durante mucho tiempo no se identificaban, no se reconocían los niveles cristianos hasta que no aparecían cerámicas decoradas. Ahora, afortunadamente, ya tenemos claro este horizonte caracterizado especialmente por la presencia de cerámicas utilitarias de contención y por la presencia de cerámicas grises y una serie de fósiles guía del Pichet, entre ellos, y la escudilla. Pues bien, en un momento indefinido de la segunda mitad del siglo XIII, Patelna comienza a introducir la cerámica decorada y lo hace de una manera absolutamente innovadora, sin ningún titubeo, sin ningún precedente. Empieza a producir la cerámica verde y manganeso y la cerámica decorada en azul y cobalto, los primeros modelos de reflejo metálico. Junto ahí, incluso, ¿no, pues ya tú empiezas con la polo y fac? Vale, bien. Vale, entonces aquí nos faltan elementos de Vale, se va. Bien, ahora con la explicación de la Pobla de IFAG podréis ver estos materiales que arrancan desde finales del siglo XIII. Su introducción supone un cambio enorme, puesto que, de pronto, vamos a abandonar o junto a la línea de las producciones anteriores se va a introducir las producciones esmaltadas en vidriado blanco y a introducir todo un repertorio de caltones decorativos o de modelos decorativos que nacen sin precedentes hasta el momento conocidos y que van a sucederse a lo largo de franjas de aproximadamente un cuarto de siglo en la producción cerámica. Esto lo hemos visto muy bien a través del yacimiento de IFAG porque también tiene la ventaja de contar con un marco cronológico muy corto y muy bien estructurado en fases. Aquí sí que te lo dejo. Bueno, efectivamente, como ha dicho Javier, entre los yacimientos que hemos podido registrar en este proceso de estandarización de las producciones valencianas está el yacimiento de la Puebla de IFAG. Como lo tenéis aquí en la imagen, un yacimiento que llevamos escalando desde hace 18 años que está en la ladera de una roca costera, el Peñón de IFAG, muy conocido turísticamente por todo el mundo que se acerca a nuestra zona y que ha ofrecido en su ladera tiene una pobla, una nueva pobla fundada a finales del siglo XIII por el almirante Calabrés Ruggero de Laurea bajo los auspicios de primero de Pedro el Grande y después de Jaime II. Y que, como ha dicho Javier, efectivamente, la ventaja que tiene este yacimiento que ha ofrecido una secuencia estatigráfica muy condensada y también bien fechada por allá como monetario es que tiene una arquilla prácticamente muy baja, muy breve. No tenemos prácticamente ni casi 100 años de vida entre finales del XIII y prácticamente la segunda mitad. Estas son las cartas de fundación de los dos intentos que se hicieron para fundar la pobla. Este es el almirante Ruyo de Laurea con el territorio que tiene el señor Río de Laurea y a partir de un ataque del asedio castellano de la pobla durante la Guerra de los Dos Pedros en 1365 la pobla se abandona y la población se dispersa hacia las alquerías principales del territorio castral que serían Calpe, Benisa y Teulada. Por lo tanto, tenemos una arquilla muy breve pero muy concentrada de hábitat entre los momentos iniciales de la fundación del reino y prácticamente ya la estabilización del mismo. Lo que va a llegar a IFAC, las producciones que se van a documentar en el IFAC fundamentalmente son las que Joaquín nos va a exponer a partir de ahora. Bien, como se ha comentado José Luis, vamos a ver un poco más en detenimiento cuáles son las áreas productivas decoradas de la pobla de IFAC. Las producciones decoradas en verde y manganeso estudiadas en el yacimiento de IFAC recogen ejemplares de todas las fases de las que se considera la selección evolutiva marcada para esta producción. Desde las series clásicas del taller de paterna donde destacan las flores cordiformes con microelementos de relleno que tenéis en la segunda columna de vuestra izquierda, los motivos en zig-zag que suelen aparecer asociados a estructuras en banda hasta la esquematización del jardín del paraíso como representación idealizada de ese mundo primigenio formados por cuatro líneas en verde que se rellenan con trazos en manganeso formando diferentes motivos y también las producciones zoomorfas sobre todo en el caso de IFAC tenemos pájaros y peces dos de las seis especies animales más representadas junto a los ciervos conejos perros y dragones ambos motivos están muy presentes dentro de ese universo decorativo islámico y las podemos interpretar como símbolos positivos asociados a esa idea de la fertilidad y de la prosperidad junto a estas series evolucionadas cabe señalar que son las producciones más numerosas de las documentadas en IFAC centradas en motivos heráldicos también denominados subheráldicos o falsos escudos sin vinculación nobiliar que se sitúan en el solero de las piezas este motivo tenemos que considerarlo como la primera temática de nuevo cuño que introduce la nueva mentalidad feudal después de la conquista con la idea de poner en manos de todos los segmentos sociales esa democratización que veíamos ayer de este nuevo reino algún bien material que denote cierta nobleza otorgando una dignidad social a una vajilla de uso cotidiano el último grupo de decoraciones correspondería con las series esquemáticas con una generalización de motivos radiales o centrales de tres pétalos donde lo más destacado es la desaparición de los trazos de manganeso que delimitaban el verde colocándose estos de manera alternativa formando toda serie de motivos IFAC sirve como ejemplo paradigmático de la distribución estandarizada de las producciones valencianas pero no es el único caso en la mayor parte del área meridional del reino se están documentando producciones de cerámicas decoradas datadas con cronologías idénticas a las de IFAC los casos son muy numerosos aquí tenéis un cuadro un pequeño mapa de resumen y actualmente estamos revisando un enorme conjunto de materiales procedentes por un lado de contextos urbanos en los que incluimos las principales ciudades y las nuevas fundaciones valencianas como sería el caso de IFAC el de Pego el de Javea o el de Guardamaldes Segura que cuentan con producciones decoradas valencianas en sus niveles de fundación por otro lado los asentamientos castrales reutilizados o de construcciones novo como espacios donde el registro cerámico se hace muy presente incluso en los esterradios del reino y finalmente estarían los lugares o alquerías como último eslabón del espacio doméstico todo este conjunto de materiales forman parte de la reflexión que presentamos aquí y que ampliaremos en el seminario que estamos preparando para el mes de octubre en Alicante en todos los casos analizados la referencia clave es que la detección del primer material de adscripción feudal viene secundada por la presencia preferente de las producciones valencianas en verde manganeso así ocurre por poner algún ejemplo en el castillo de la Torregrosa de Cijona donde se reocupa la fortificación y en el que se levantan un alcázar y una domus novan mayorem en 1306 el caso del castillo de Petrel con numerosas reformas del castillo andalusí bajo el dominio castellano de Giofredo Loaiza en la primera mitad del siglo XIV la vía de Guardamar del Segura con materiales en verde y manganeso hallados en las trincheras de fundación del asentamiento fechados en 1307 o los registros documentados recientemente en los castillos murcianos y albaceteños con importantes registros de cerámica valenciana como identificadora de la fase feudal aquí tenéis un ejemplo algunos centros de la Universidad de Murcia castillo yorquera castillo de Almanza o el castillo de Jumilla junto a las producciones de verde y manganeso el segundo grupo de decoración en mayoritario responde al material representado por las series esmaltadas en blanco con decoraciones en azul cobalto en su mayoría vinculadas a formas abiertas las producciones valencianas en azul cobalto que podemos encontrar son aplastantemente proclives a utilizar las formas de servicio de mesa frente a las de agua básicamente predominan las escudillas con repianular de humbo convexo cuerpo hemisférico y borde recto con el labio convexo simple como las que tenéis en la imagen en cuanto a las series decorativas tenemos presente toda la secuencia se evidencia una tendencia por la organización radial y por las formas geométricas y vegetales dentro de estas series geométricas encontramos por ejemplo el motivo de la estrella de ocho puntas formada por la disposición de dos cuadrados superpuestos que generalmente se enmarcan enmarcan una palmeta vegetal en el caso de los motivos vegetales muchos de ellos derivan de composiciones ya vistas dentro de las series de verde y manganeso es el caso de los motivos radiales formando una flor de cuatro pétalos y cuatro palmetas que muestran en ocasiones los pétalos a mitad serán series muy distribuidas por todo el área medial valenciana variaciones de estos mismos motivos son las composiciones de pétalos aislados rellenados de microelementos y de trazos diagonales identificados como esquematizaciones desmotivo del árbol de la vida motivo de clara ascendencia islámica que también encontramos fuera de los registros valencianos finalmente contamos con ejemplares pertenecientes a otra de las series más conocidas en este caso la de los escudos centrados en el solero que también imitan esas producciones hedoráldicas del estilo evolucionado del verde manganeso las producciones documentadas en otro de los motivos es el verde turquesa y manganeso con un tipo de producciones que se encuentran muy presentes en las falerías valencianas pero cuya distribución fuera del cinturón urbano de la ciudad de Valencia es muy limitada se trata de piezas como veis en la imagen esmaltadas íntegramente en tono turquesa sobre las cuales se lleva a cabo una decoración en trazos de manganeso su repertorio formal es mucho más reducido como confirma el registro detectando sobre todo aguamaniles barreños zafas aunque en menor número también está presente en escudillas en servidoras en algunos platos incluso en jarrones y jarritas en el área meridenal del Reino de Valencia las encontramos por ejemplo en la Pobla y Fag en un número mucho menor al que supone el resto de las producciones detectadas junto a estas serillas puestas la cuarta producción decorada sería la de las cerámicas en azul y dorado la mayoría de los ejemplares analizados hasta el momento parecen pertenecer exclusivamente a formas abiertas principalmente escudillas dedicadas al servicio de mesa algunas de ellas muestran restos de bandas con cenefas geométricas con una estrella de seis puntas formada por la combinación de dos triángulos todos ellos en azul mientras que en dorado se aprecian motivos decorativos de carácter vegetal abstracto inscritos en un hexágono del solero quedando todo el espacio restante rellenado de espirales y puntos dispersos este tipo de decoraciones son muy propias del conocido como estilo malagueño primitivo que siempre se ha planteado que consistía con las producciones de verde y manganeso de la serie clásica cuestión en la cual parecen coincidir tanto las excavaciones de Mercedes Mezquida en Paterna como los trabajos realizados en la ciudad de Valencia por otro lado las fuentes de archivo sitúan la primera referencia a una producción decorada de loza dorada en 1325-26 ambas dataciones parecen proponer como fecha de distribución de la loza azul y dorada las primeras décadas del siglo XIV lo cual parece coincidir en este caso con esa asociación exclusiva con las series clásicas de verde y manganeso el segundo grupo de cerámica es el adscrito al denominado tipo pula así denominado por la localidad del mismo nombre situada en la isla de Cerdeña donde fueron encontrados los primeros ejemplares esta producción tiene un origen y cronología de la cual ha sido objeto de un amplio debate y es considerada como de origen valenciano correspondiendo con una arquilla cronológica que va desde la primera mitad del siglo XIV al final de esta misma centuria fundamentalmente de los muchos temas y composiciones que podemos encontrar dentro del estilo los ejemplares analizados se agrupan en cuatro grupos esencialmente el primero que corresponde con las decoraciones más templanas de alta alcurnia geométrica con unas piezas donde el espacio se divide mediante trazos en azul en diferentes sectores que son rellenados con líneas en oblicuo con espigados con motivos vegetales tales como flores y que encontramos tanto en piezas abiertas en su mayoría escudillas como cerradas con ejemplos en jarritas el segundo de estos grupos sería el de los reticulados basado en un esquema donde unos trazos gruesos en dorado se entrecruzan formando una rejilla que es tajada por otros trazos más finos todo ello enmarcado por un lado en azul y con una serie de fajas y filetes en el borde este tema presenta una variante donde sobre un motivo central situado en el solero y realizado en dorado se sitúa una serie de bandas de reticulados a veces separadas por trazos en azul tanto en vertical como en horizontal finalmente el último de los temas decorativos que identificamos nos intúa ante un esquema de decoración radial formado por piñas rellenas de atauriques en azul y dos cartelas con óvalos y flores en reserva al estilo de algunos de los ejemplares que se conservan en el Museo Nacional de Artes Santuarias González Martí de Valencia el último estadio de esta secuencia sería el de las denominadas series clásicas o geométricas la producción de las cuales comienza a finales del siglo XIV este grupo presenta diferentes tipos de motivo como el caso de los geométricos donde encontramos decoraciones de arcos entrelazados o apuntados decoraciones en sector espigadas estrelladas con círculos en reserva y junto a este tipo de decoración geométrica estaría la decoración vegetal marcada por la presencia de palmetas en arco de motivos de árbol de la vida combinando con rosas centrales motivos en dorado hojas de perejil y un último grupo que sería el pseudepidáfico con esas decoraciones características con alacias por último hablaremos las producciones en dorado que son las más escasas en cuanto a su presencia durante el siglo XIV pero que serán determinantes en la centuria siguiente en cuanto a los motivos encontramos varios grupos en primer lugar los geométricos representados por series tan conocidas como las de cartucho trapezoidal alternado con hoja de cardo y fajas de retículo y rayas o la serie con bandas verticales alternantes con rellenos de rodillos que no son otra cosa que versiones esquematizadas de esos antiguos atauriques islámicos con puntos y triángulos rellenados en dorado junto a ellas estarían los motivos vegetales donde podemos destacar las series decorativas que utilizan tanto hojas de hiedra con tallos y flores combinando con motivos en el solero de esquematizaciones del árbol de la vida o otras con palmetas rellenas con trazos diagonales finalmente el último grupo tendría caracterizado por la presencia de elementos decorativos antropomorfos caso del famoso motivo del ángel o de la monja del que ya vimos un ejemplo en las colecciones del man donde una figura con alas desplegadas se encuentra rodeada de diferentes círculos concéntricos que recorren el cuerpo central de la pieza bien para concluir queríamos reflexionar que hace más de 20 años que escribíamos sobre todo Javier que aquí presente escribía sobre la tradición en la investigación de la cerámica bajo medieval valenciana que ya entonces era más que centenaria a nivel bibliográfico ha pasado un cuarto de siglo y muchos temas continúan abiertos es cierto que la identificación de la facis colonial que hablaba Javier ha ayudado a comprender el proceso de reconversión de la manufactura entre la etapa andalusí y la feudal e interpretar los contextos arqueológicos mestizos a veces considerados como estatus mezclados a principios del siglo XIII los talleres valencianos tenían el nivel técnico necesario para el manejo de vidriados y esmaltes practicaban las más diversas soluciones decorativas y usaban la bicocción cuando la pieza lo requería heredos como eran de una tradicional farera que se remontaba a tres siglos atrás de hecho fabricaban lozas con revestimientos estamíferos de color blanco o turquesa y en ocasiones con estampillados bajo cubierta así como cuerdas secas esgrafiados cerámicas con decoración aplicada e incluso reflejo metálico además de un amplio repertorio de piezas utilitarias con cubierta plumbifera transparente o coloreada se trataba pues de una manufactura muy estandarizada y diversificada en sus formas bien documentada en contextos arqueológicos urbanos y rurales tras la conquista feudal sin embargo la producción como hemos visto parece adentrarse en un brusco paréntesis durante solo medio siglo en el cual asistimos al abandono de una buena parte de los recursos técnicos y del repertorio formal y decorativo que había caracterizado la etapa anterior en un contexto de aparente empobrecimiento de la industria y de penetración de tradiciones alfareras foráneas a pesar del aparente retroceso de la industria no cabe duda de la competencia de los artesanos que la sostienen como evidencia la alta calidad de los barnices empleados en el vidriado de las piezas de vajilla los análisis efectuados por ejemplo demuestran que los diferentes colores de los vidriados monócromos se consiguen sin el empleo de colorantes sino mediante la mezcla de pastas y la aplicación de las cubiertas en crudo o en bizcocho sobre la pieza esta primera fase de producción feudal se caracteriza por conjugar elementos de dos tradiciones culturales la tradición cerámica musulmana que aporta la experiencia técnica como hablábamos lo hemos calificado como Javier lo calificó en su momento como el know-how y gran parte del repertorio formal mientras que la tradición cristiana introduce determinadas formas en particular aquellas ligadas a la preparación de alimentos ollas y a su consumo jarros y platos en particular y en concreto a diversas pautas de consumo determinadas la introducción de forma masiva del consumo del vino por ejemplo con el caso del pichero o jarro o el tema del consumo particular digamos personal de cada una de las raciones de la comida en el caso de la escudilla esta producción se orienta como es lógico hacia el nuevo consumidor el colono cristiano que ocupa las tierras recién conquistadas del reino de Valencia no es descartable la llegada de alfareros del área catalana que pudieron introducir las técnicas de la cocción reductora y con ella el repertorio formal que la acompaña es más en muchos yacimientos que hemos documentado en ese mapa que habéis visto aparece un porcentaje mínimo de cerámica digamos de procedencia catalana no ascribible más allá del 1% eso es muy curioso igual que también hemos detectado en colegas catalanes que la presencia de cerámica valenciana en las áreas catalanas también se reduce al 1% prácticamente en estos casos desde el entorno catalán hacia 1300 y con idéntica brusquedad se produce la aparición de las primeras cerámicas decoradas en verde y manganeso sobre cubiertas taníferas las cuales surgen completamente constituidas con rasgos técnicos formales y decorativos claros todos estos datos recogidos en estos años de trabajo han permitido conocer con precisión la sucesión y convivencia de las producciones y series y estilos de la cerámica valenciana sobre todo en el siglo XIII el estudio por contextos establecidos en yacimientos como en la Puebla de Ifac o en las colecciones existentes en el Museo Nacional de Cerámica realizada por Alberto García Porras han permitido hacer una secuencia evolutiva que alcanza gran parte del 300 y donde apreciamos sutiles asociaciones entre las producciones durante las dos primeras décadas del siglo XIV prevalecen las series clásicas y evolucionadas de la producción del verde y manganeso con presencia de decoraciones geométricas y vegetales junto a un gran número de piezas con motivos sudoráldicos asociadas a ellas encontramos otras en azul cobalto destacando las decoradas con estrellas de ocho puntas y las producciones en azul y dorado cerámico de las cuales solo encontramos las correspondientes al estilo malagueño en este momento hacia la mitad del siglo XIV en cambio las producciones decoradas documentadas ofrecen un panorama mucho más rico y variado siempre dominado por las producciones en verde y manganeso desde las series clásicas con sus motivos geométricos y vegetales pasando por las evolucionadas donde se destacan los sudoráldicos y acaban con las series esquemáticas estas producciones continúan conviviendo con las producciones en azul y cobalto y ahora se incorporan las producciones en azul y dorado tipo pula con un amplio abanico de motivos como hemos visto finalmente entrados en la segunda mitad del siglo XIV constatamos la perduración de todas estas producciones pero añadimos añadimos la presencia de desarrollo de las estérmicas de tipo pula y las primeras apariciones de las estérmicas en dorado exclusivamente en dorado está por determinar en cuanto a problemas para solucionar en un futuro el origen por ejemplo de los vidriados en verdes y marrones oscuros que caracterizan la facis colonial pero que perduran más allá a pesar de que se encuentran en un plano secundario ante la entrada de las lozas esterníferas si parece fuera de dudas que la caída en manos cristianas del reino musulmán de Valencia pudo influir en la llegada a Cataluña y probablemente a territorios más distantes de una serie de conocimientos técnicos alfareros que están en la base de las profundas transformaciones que sufrió la industria farera en aquellas tierras a lo largo del siglo XIII no es probable sin embargo que el surgimiento allí de las primeras cerámicas decoradas en verde y manganeso en un momento indefinido de la segunda mitad del siglo XIII deba nada a la llegada de influjos valencianos sino más bien al contrario de hecho las semejanzas entre las cerámicas catalanas y algunas cerámicas que recorren el Mediterráneo occidental desde Italia el mediodía francés y la corona de Aragón y que se esparcen también por la zona de Castilla pudieran más bien apuntar a la existencia de un tronco común entre ellas son las llamadas protomaiólicas son las llamadas protomaiólicas y mayólicas documentadas en excavaciones en la costa de Provenza y en Languedoc donde se detecta la llegada de productos itálicos a lo largo del siglo XIII especialmente las llamadas grafitas ligures parecen configurarse así un movimiento de transmisión de este a oeste en sentido antihorario por el cual primero Italia luego Francia Mediterránea y Cataluña y posteriormente Valencia y seguramente Teruel también con ella comienzan a producir cerámicas decoradas en verde y manganeso sobre fondo de estaño con seguridad el proceso fue de una complejidad mucho mayor experimentó idas y venidas y manifestó vías y formas de transmisión múltiples la llegada de los productos catalanes junto a otros ligures y franceses a un centro tradicionalmente cerrado a las importaciones como es Valencia demuestra que en torno al cambio de centuria los productos de los diferentes talleres corrían de puerto en puerto su presencia no debió servir tanto para inspirar conocimientos técnicos cuanto para conformar la demanda para acomodar el gusto a una moda al blanco el verde y el manganeso a partir de aquí cada uno de ellos desarrolló su producción partiendo de criterios formales propios y de bases iconográficas ancladas en su propia tradición local en todos los centros productores las encuentras se encuentran con motivos relativamente simples como es el caso de Teruel y el núcleo alfarero de Paternimanises pero el repertorio iconográfico que hemos podido acceder es descomunal un vasto universo que agrupa elementos decorativos de raíz árabe con otras que provienen del mundo románico y gótico y que se van renovando continuamente no sabemos cómo nace este repertorio completo tal vez un estudio iconográfico que incorporara datos sobre pintura y labra de piedra tarro románica esmalte seboraria tejidos cordobanes metalistería y por supuesto miniaturas en manuscritos litúrgicos o profanos y las cruzara con los temas de la exégesis y con la literatura trovadoresca pudiera aportar luz en este terreno pero parece un esfuerzo a día de hoy desmesurado hay que incidir por tanto en otras vías quizás el trabajo de laboratorio hay que seguir con él afinando las asociaciones entre las diferentes producciones un ejercicio que ya comenzamos en Valencia a través de los primeros estudios de Vicente Lerma en el año 92 para las series decoradas pero que había que extender a todas las series decoradas y vidriadas y de obra áspera también había que profundizar en el uso y consumo de las producciones a través del estudio de los grafitos post cocción por ejemplo que se encuentran en muchas piezas documentadas en el repertorio y que ahora mismo por ejemplo en IFAC estamos analizando un repertorio de un centenar de piezas con este tipo de motivos y que permiten plantear la asistencia de sistemas de identificación de las piezas en ámbitos domésticos donde diferentes grupos sociales comparten los espacios de consumo la posibilidad de establecer sencillos mecanismos de diferenciación de las piezas por adquisición o la asistencia de mercados de reutilización o de segunda mano que han sido muy bien trabajados por la documentación desde la documentación por el profesor Juan Vicente García Marsilla por ejemplo eso también ayudaría mucho y para esta tarea hace falta añadir más yacimientos como la Puebla de IFAC que ahora mismo es un repertorio básico de referencia para poder trabajar en este tipo de contextos y estratégico porque tiene una vida corta es esencial trabajar en este tipo de yacimientos como lo fue creemos que Ruggers en su momento para Demián Starquimbo hace 40 años que ayudó a abrir el camino a una generación de arqueólogos medievalistas que empezaban entonces y en ese sentido es necesario también ensanchar las excavaciones hasta ahora muy concentradas en las ciudades para obtener datos en yacimientos rurales especialmente alquerías musulmanas al objeto de determinar si hay diferencias respecto al registro de los asentamientos cristianos hace falta siempre que insistir en esto acercar el trabajo de campo y de archivo para indagar los canales de distribución de las producciones cerámicas caracterizar los objetos que se canalizan en los mercados de segunda mano identificar los agentes y los capitales invertidos o conocer la nómina de alfareros en los centros productores estudiar en fin sus estrategias familiares es un trabajo cautivador nos cautiva a todos los que estamos en esta reunión y en esta mesa pero sin duda es prolijo un camino que iremos poco a poco eso sí abriendo desde luego para una nueva generación de investigación muchas gracias aplausos aplausos y y